QG Now Quiero más recortes Lentamente el día va muriendo Así es todo y ahora Lloro mi agonía Cerca ya de la oscuridad Cuando los demonios acechan Un olor a incienso en el hogar Ahuyentar a las almas negras Te protegeré en el camino Nuestros karmas dirán qué sentido Han de tomar nuestros pasos Y el mundo ni caso Seremos dos locos pa' ellos Pero estamos cuerdos y serenos No sin pies tranquilas Reposando en paz A la luz de las luciérnagas Un romance que perpetuo hoy Abrazado a ti Mi calor te doy Energía sin fin Tener un querer a estas horas Es la copa del mundo Y viajo a la profundidad del sueño Agarrado a tu cabello Sudoroso despierto Precipitado Solo ha sido un sueño Nada más un mal sueño Todo está bien Todo está bien Estás aquí Abrázame Sin fin Así Pegado a ti El triunfo La gloria Tu sabor es euforia Tu olor calma misteria Es un perfume Que nubla mi visión Y me deja flotando En una nube plácida Quiero que este momento Sea eterno en el tiempo Lentamente el día Va muriendo Así estoy a morar Lloro mi agonía Cerca ya de la oscuridad Cuando los demonios acechan Un olor a incienso en el lugar Aumentar las almas negras De proteger en el camino Nuestros karmas dirán Qué sentido